Me pueden comer las alimañas y sería una experiencia amorosa. Me pueden cortar las espinas, picar las serpientes, cubrir las hojas, los gusanos, los hongos, el agua, y me sentiría abrazada. Para mí el espacio de ensayo es como el lugar de más goce, de más placer, de encuentro. Es como la parte del disfrute total, de encontrar como el lado B del trabajo. Para mí el ensayo es como el reino del teatro. Es como el lugar donde me siento más cómoda, donde ocurre todo lo imprevisto. Como idealmente el ensayo a uno le gustaría que fuera el espectáculo, porque es como la parte más rica de todo el trabajo. Incluso después, obviamente cuando llegas a un resultado que cuesta tanto y que decís, bueno, es esto y que solamente querés que se vea eso, siempre queda como una añoranza o como un lugar al que volver. Incluso el recuerdo del ensayo sigue alimentando las funciones por un tiempo. Después ya las funciones se vuelven autónomas. También es un lugar que por ahí va a parecer un poco cursi, pero es como si fuera el lugar del romance. Como si estuvieras en un vínculo que recién empieza, el ensayo es la parte del begoteo de la obra, del teatro. Es como hay un lugar de seducción, hay mucha líbido, hay como una especie de enamoramiento de eso. Yo voy a un ensayo con algunas ideas. No soy de, o sea, sí llevo una estructura de lo que debería pasar en ese ensayo, pero no siempre la respeto y soy mucho más de lo espontáneo que de lo planificado, a pesar de que me gusta planificar, pero siento que la riqueza termina estando más en la espontaneidad. Para mí una de las herramientas como más interesantes de los ensayos para abrir y para dar libertad, más allá de las consignas o de las pruebas mismas, es la lectura que se va produciendo en ese momento del material que va apareciendo. Y en ese sentido, para mí el lugar del ensayo es como, estamos probando una escena, no sé, de tono naturalista o de una pareja, siempre probar en el ensayo elementos que no son de esa escena. A mí me gusta como sacarme las dos de todo lo que no va a estar, porque siento que después de alguna manera va a seguir alimentando el trabajo y también para descubrir qué es sí todo lo que va. Entonces en ese sentido, no sé, me acuerdo una escena que era como muy, en budín inglés, como súper naturalista, de una pareja que se está separando y sus madres. Y en un momento la prueba fue que uno de ellos era extraterrestre y no lo sabía. Entonces todo esto hacía que una escena sumamente convencional generaba como que los cuerpos estuvieran atravesados por otras cosas y los estados tampoco fueran tan lineales, sino que se introducía como una cuestión más difícil de asir y unas desconfianzas o segundas intenciones en todos que me parecía que enriquecían. ¿Están acá por el departamento también? Ah, no, querido, ellos son los dueños. Claro. No, no, Mariano. Y Sebastián. Mariano. Bien. Saluden, chicos. ¿Qué tal, viejo Sebastián? Encantado, un gusto. Hola, Mara, ¿qué tal? Sebastián, encantado, un gusto. Lo ves cambiado, ¿no? Para mejor. Sí, sí, sí. La verdad que este lugar me cambia el ánimo. Te parece alegre, ¿no? Sí, no sé, es como que, ¿no? Como que me motiva, ¿no? Así, ¿no? No lo puedo explicar. No, mejor. Mejor. No es explicar o no entender. No, lo importante es el misterio, el no entendimiento. Cuando algo vos lo entendés muy bien, no vale mucho la pena. Ay, me encantó. Y después, no sé, en La Huerta, que también es otra obra bastante de una línea temporal y espacial, o sea, mismo espacio y tiempo, la hipótesis era que el personaje que hacía Willy, que era el peón del campo, era asesino, había matado a alguien. Bien. Entonces, eso también generaba como un estado diferente en la manera de relacionarse para no ir directo al llano de los textos. Esto en obras en las cuales el puntapié inicial es el texto, ¿no? Como que el espacio de ensayo me gusta aprovecharlo para, si está la libertad y está la predisposición de los actores, para abrir a lo desconocido, que no siempre es cualquier cosa, que también hay que descubrir qué es y qué puede funcionar. Hay muchas propuestas que por ahí son muy divertidas o suenan interesantes, pero no hacen mella, o sea, no es generar cosas por generar por una cosa efectivista, sino es como qué puede dialogar bien con ese material y aportarle otra lectura. El cuerpo del actor es fundamental, más allá que la escena implique un gran despliegue físico o no. O sea, para mí, el cuerpo de los actores siempre tiene que estar atravesado por algo, sino es como que no me interesa. Puede sonar arbitrario o caprichoso o demandante, o como, bueno, que pase algo, y a veces lo es, a veces prefiero que haya movimiento por el movimiento, como si fuera el arte por el arte, que haya movimiento de más. Pero porque siento que el movimiento genera otras cosas. Ese movimiento, que a veces puede ser caprichoso o puede no tener un sentido directo con la escena, también hay que elegirlo, ¿no? Primero desde la consigna, desde la propuesta, con una hipótesis de qué puedes llegar a hacer, y después, porque por ahí se lo restringe o se lo cruza por otra cosa, después hay que ver cuál es la cualidad de ese movimiento. Ese piso, sucio, feo, queroso, inmundo, malo, de Biblia, de derecha, de baldosa. La última obra que hice, La fiebre, con Julieta Silverberg, estaba yo en escena. Me costaba mucho primero dirigir a alguien solo en escena, porque mi sensación era de que era muy complicado entender cuál era la dinámica, o generar una dinámica, y además porque soy muy dependiente del contacto o no, de esa tensión entre más de un cuerpo en el espacio. Entonces, durante el proceso de ensayos, yo me metí adentro del espacio escénico, interactuaba con ella, generaba cosas como si fuera una asistente de escena, pensando en la hipótesis de que por ahí me iba a quedar, y después me retiré. Y entonces esta tensión con el cuerpo de Julieta, las acciones que quedaron, no eran inventadas de entrada, o sea, no había una tensión inventada, sino que era como el recuerdo de ese otro cuerpo que todavía quedó, y que está, y con el cual ella seguía dialogando. El ensayo se nutre de muchas cosas. A veces es una preparación física, a veces es una canción, a veces es la interacción entre los actores, y para mí hay algo también del boludeo mismo, previo al ensayo, de las charlas, que muchas veces son sobre cualquier cosa, pero en las cuales se cuelan cosas del trabajo, que para mí es bastante fundamental. Esto lo leí una vez en el libro de Ure, de Sacate la Careta, que era como aprovechar cuál es el mundo asociativo del actor, como que parecen lugares muertos en los cuales no pasa nada, el antes y el después del ensayo, pero hay algo de los roles entre los actores, de los diálogos, del lugar que ocupan, de esa charla más futil que después alimenta, ¿no? Y bueno, en Yarrí, por ejemplo, nunca empezábamos a ensayar antes de 40 minutos o una hora de hablar de cualquier cosa. Contar chistes, contar anécdotas, hacer imitaciones, y algo de todo ese juego que se empezó a colar en la obra, de lo cual yo también hice un uso, porque yo los escuchaba y después les pedía algo de eso en el espectáculo. Como que fue meter esa charla previa, usarla para entrar, porque era tan difícil ir en contra de ella, o sea, era muy difícil decir, bueno, basta, vamos a ensayar, y a la vez era tan atractivo ese mundo que se generaba por la química, por lo que nos divertía como charlar, decir, bueno, vamos a usar esto para los ensayos. Uuu, ha, 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 ha. ¡Ay, c... ¡Ay, c... ¡Ay, c... ¡Ay! No, 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 no. Para mí el trabajo con Yarrí, con Hugo Patagónico, fue como muy bisagra para mí, fue como muy especial. Me cambió como la manera de trabajar, es más, después de ahí yo pensé, no quiero trabajar más con texto, no voy a trabajar más con texto, de todas maneras volví, porque tampoco hay tantas oportunidades de hacer totalmente lo que uno quiere en el teatro independiente. O sea, uno empieza a trabajar más por encargo o con alguna consigna o es más difícil como convocar o si no tenés un espacio llevar adelante. Pero, sí, en Yarrí, primero hubo toda una investigación previa acerca de Yarrí, de la pata física, de Hugo Rey, ¿no? Estaban también todos los, ¿cómo se dice? El decálogo de Yarrí sobre el teatro. Y fue un poco como pensar qué cosas, porque Hugo era de principios del siglo pasado, fue tan provocador, o sea, la gente estaba indignada con las primeras presentaciones de Hugo Rey. Estaban indignados a nivel que no se podía retomar la función. La indignación no era solo por, porque se decía 70 veces la palabra mierda, sino también por las cuestiones formales. Porque había un hombre que hacía de puerta, porque había, el ejército de Polonia era un actor con un cartel que decía el ejército de Polonia, porque los caballos eran de cartón, entonces las dos cosas generaban un revoltisco en la gente que estiraba tomates al nivel de que Yarrí, para la segunda función, le dio al actor que hacía de Hugo un silbato para poner orden en el público. Cuando me tocó a mí investigar sobre Yarrí, fue como, ¿qué es lo que generaría ahora en pleno siglo, o sea, como en esta época, como esa sorpresa, esa indignación, ese no comprender? Y un poco lo que pensaba, lo que pensábamos era, es imposible que pueda, que vuelva a suceder eso en estos momentos, porque está todo aceptado, se ha puesto como cualquier cosa en escena, uno ya no se sorprende por nada, pero igual había como que forzar las situaciones a nivel formal y a nivel de contenidos. O sea, Hugo fue una obra escrita por Yarrí durante el liceo, o sea, una obra de secundario, una burla a un profesor, y hay algo de esa exaltación de la adolescencia, es decir, es buena la adolescencia, no hay que crecer, no hay que madurar, lo mejor que uno produce es lo que produce a esa edad y con ese nivel de irreflexión y de hormonazo. Este es concierto, cuando yo llegaba a esas escenas, por ejemplo, hay una escena que es la de la caverna, que es una escena de Ubu, yo dije, bueno, ustedes tienen que hacer de caverna a los actores, y los actores como que había algo de, ¿qué nos está diciendo? Está loca, y después me han dicho varias veces, nosotros decíamos, Marcela, pues me dicen a Marcela, Marcela está loca, ¿qué le pasa? O cuando los hacía hacer el plano inclinado, digo, esta escena es toda en el piso, o sea, primero hasta transmitir la idea que era, el teatro tenía un solo plano, que frontal, bueno, no, el plano es el piso, y los vamos a ver caminar, y bailar en el piso, cuando yo proponía esas ideas, la de la caverna, o la del piso, o la de las vacas, hay un desconcierto y una cosa de decir, bueno, esta pirucha la probamos, y hay una cosa de chiste y de diversión también, y a la vez, reentregados al juego, pero siempre con esa mirada externa, que para mí no lo vuelve cínico, o no lo vuelve externo, sino que es, estamos haciendo esto, pero hay una conciencia de que esto es un delirio, y para mí esa doble cosa también funcionaba bien, o terminaba siendo parte del lenguaje. Siento que hay en la literatura, y más puntualmente en la literatura fantástica, como todo un mundo que a mí me abre, como posibilidades infinitas, siento al leer, como lectora, como mala lectora, como esto que llaman, tipo hacer una mala lectura, es como una lectura excesivamente creativa, o no sé cómo llamarlo, que se dispara. Para mí los libros son como esa posibilidad de abrir para cualquier lado. Cuando llevas una idea un poco inasible a los cuerpos, entra como una fricción que genera siempre un tercer resultado. Cuando hicimos, sigo mintiendo, que era un extraterrestre, que volvía del espacio a devolver el disco de oro del Voyager 1, que era como, y entraba en una fiesta decadente, deprimente, muy de los noventa, como que no pasaba nada, como un mundo muy corto, y nadie se daba cuenta que era un extraterrestre, y siempre lo pensaba como un disfrazado. Nada, esas combinaciones terminan sucediendo. Como que a mí me... Hay algo que cuando uno puede entender qué es lo que termina produciendo, en el sentido de que me gustaría hacer algo de ciencia ficción, o una obra de teatro tipo Catástrofe, o una especie de cómic en vivo, de historieta, en la cual los planos se cortan y saltan, y todo eso llevado al mundo posible, el teatro y el teatro off, generan como un nuevo relato, porque creo que si lo hiciera bien, no estaría bueno, no sé si me explico, como si yo pudiera realmente hacer una obra Catástrofe, con todos los efectos especiales que corresponden, no sé si tendría algún atractivo, o sería como algo... No sé, pero hay algo en el medio, de los efectos especiales, de los actores haciendo esto, de la doble información, de los cuerpos que son una cosa, pero que son otra, de la influencia de la literatura, que ahí se empieza a generar un lenguaje, que me parece que se vuelve más interesante, porque es algo entre lo posible, lo imaginario, lo abstracto, lo real... No pensaba darte ningún detalle. Mucho mejor. Bueno, y como vamos a hablar, entonces la familia de estos padres decidió irse a vivir a Suiza, a Ginebra. Les vino así, nos vamos a Europa, nos vamos a vivir a Europa, y se fueron con la vaca y todo. Y después vino la guerra. Y ahí estaba. ¡Ay, qué hacemos acá, en Europa! ¡Ay, qué hacemos en Europa! Entonces nosotros que nos íbamos a casar allá, terminamos casándonos acá. Acá, acá, no. Acá, sí. En Cuanaco un poco... Fue muy difícil como construir esos indios. Me acuerdo que, sobre todo desde el lenguaje, ¿no? Porque la obra estaba escrita en español, en nuestro castellano, y no... Y había algo de, bueno, cómo marcamos que son indios. Y hubo algo de... Que del alcoholismo, de una especie de borrachera permanente, que nos llevó a encontrar cómo hablaban esos indios. Que por momento estaba más explícito, porque sí es verdad que también la llena del hombre blanco los volvió dependientes del aguardiente, y los arruinó bastante. Además de que les trajo otros virus, la tuberculosis, que casi los aniquiló. En Cuanaco, como era muy especial también la combinación de historia, como que con lo que pasaba y con la escena, que tenía cosas divertidas, y eso, los cuerpos como muy jugados, y entre ellos era como algo muy poco solemne, y muy como... de la supervivencia y del estar, con la reflexión histórica, que era lo que había pasado con esos seres. En su momento la obra no fue muy bien recibida, hay que decirlo, había mucha gente que se paraba y se iba, yo creo que la cuestión de tomar un tema histórico y que fuera con humor era como una contradicción, que la gente, sobre todo gente grande, pero bueno, por ahí no tenía nada más que ver con la edad, era como que parecía una falta de respeto, y la gente se enojaba bastante. a la edad, lo que había hecho con la escena, que era una parte superior que fuera un gozo, y la gente se quedó conm BPQ, y la gente se encoteó, y la gente se encoteó, que la gente se encone, ¡Gracias! Es muy difícil de prescribir en un actor, ¿no? Esto como, bueno, sí, sé gracioso, pero emocionate. Es como, ¿cómo se hace? Porque si no también todo se vuelve una boludez y deja de importar. Y a veces es muy difícil trabajar esos aspectos en una obra. A veces pasa y a veces no, y ese es el riesgo de algunas obras de que se vuelvan una boludez total o de que esté buena, se genera una emoción. Y en eso, bueno, el trabajo de la lectura desde afuera y desde generar lo que haya que generar para que entre el elenco y entre la ficción juegue ese otro componente como más misterioso que tiene que ver con algo más del imaginario de cada uno, ¿no? Es difícil cómo hacer que la emoción no se vaya y quede en algo puramente como efectista o de una escena como que ya sabemos a dónde vamos, como recuperar ese extrañamiento inicial de, como si hiciéramos la escena por primera vez y cómo no perder emociones nuevas. Porque en realidad si no vuelve a pasar algo nuevo, no es sólo como recuperar aquella emoción que se sintió alguna vez, sino como que si no siguen pasando cosas nuevas, muchas veces no pasa nada. Sí, la escena sale bien, pero falta algo eso que es medio innombrable y que cómo lo traemos. La verdad que no sé, cada vez como que hay que apelar a algo diferente. El cuerpo siempre también es como una buena respuesta, ¿no? O sea, porque uno puede nombrar cosas y puede hacer un esfuerzo de la imaginación, pero si no pasa por el cuerpo, o sea, si el cuerpo está sólo ahí como diciendo o contando y no está de vuelta atravesado por algo, es un parámetro de algo que no está terminando de suceder. Es como muy artesanal, ¿no?, lo que hacemos, porque no puedes tener una respuesta eficaz a cada paso. Como volver a generarlo y sí puede no suceder y entonces la obra pierde un poco de sentido y hay que estar apuntalando. Hay combinaciones de actores entre los cuales se genera... Y vos decís, yo acá no tengo nada que hacer. Voy y miro y estoy, doy fruto y me sorprendo. Y hay otros en los cuales, por H o por B, se traba y hay que como intentar limpiar esos canales para que llegue mejor, para que fluya, digamos, y para que suceda. Por eso es muy difícil también elegir los elencos más allá de decir, bueno, quiero este actor, quiero esta actriz, estas actrices juntas van a ser la gloria. Pero después a veces hay algo, sí, medio suena místico, pero son las conexiones entre las personas y es eso que funciona en escena que no es tan fácil de cuantificar o de nombrar. Y hay algo del miedo. Yo soy una persona bastante miedosa, a pesar de que soy una contrafóbica total y entonces voy igual. Pero yo creo que hay algo de esos miedos. Hablo muy de mí misma, pero porque, no sé, para tratar de explicar cómo funcionan las obras. Y sí, también ya estoy resignada a que me expongo cuando hago mis obras. Antes me quería preservar y delimitar siempre muy claramente lo que era ficción y lo que no. Y ahora entiendo que está todo un poquito más mezclado. Hay algo del misterio que yo creo que tiene que ver con los grandes miedos, por lo menos para mí, con las supersticiones, con las cosas que preferís no nombrar, pero que creés que están. Con esas creencias, capaz incluso un poco infantiles o un poco religiosas, que tienen una presencia en la vida. Y me parece que, bueno, al tener un carácter ritual también, lo teatral, lo escénico, hay algo de eso que se repite, como fundado en algunas creencias, en algunas cosas que no se pueden explicar, que también atraviesa todos los grandes temas. Ese no saber que me parece que nos hace seguir buscando también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!